...bueno pues estamos en el río Pitarque... ...es un río más de los que hacemos en todo Aragón... ...y de lo que se trata es de hacer censo... ...de la población piscícola de todos los ríos... ...que están sujetos a una gestión piscícola... ...bueno pues este es el equipo que vamos a utilizar... ...para hacer el muestreo... ...puedes ver un generador con un convertidor de corriente... ...que nos va a facilitar el trabajo... ...vamos a empezar un poco más hacia abajo ¿eh? ¡Vamos! La forma de obtener estas muestras es mediante pesca eléctrica... ...la pesca eléctrica no llegamos nunca a pasar de unos 800 vatios... ...sin intensidad y con impulsos... ...va dando impulsos y esto digamos la anestesia... ...el tiempo suficiente que nos da para pesar... ...medir los ejemplares que se extraen... ...y cuantificarlo... ...las diferentes especies que pueden salir... ...puede salir trucha, puede salir otra otra especie... ...vamos precisamente en este río por ejemplo... ...sabrá casi todo trucha pero hay ríos donde salen otras especies... ...y este trabajo no supone ningún riesgo para los peces... ...ni para las personas que lo llegábamos a cabo... ...lo que se hace en este censo es... ...se acota un tramo entre 80 y 100 metros... ...y en ese tramo se saca todo lo que hay... ...esto se hace en tres pasadas máximo... ...mínimo dos pasadas... ...siempre y cuando la reducción de la pasada segunda... ...la cuantificación de los ejemplares que salgan... ...sea menor de un 50%... ...si es mayor ya hay que hacer una tercera pasada... ...luego hay unas tablas... ...que se llevan a un ordenador y ahí se cuantifica... ...la población que hay en ese trozo... ...y eso se extrapola... ...a toda la zona que estamos haciendo... ...puede ser vedado, puede ser un cotodeportivo... ...o puede ser un captura y suelta... ...241... ...155... ...bueno aquí estamos en la mesa de toma de datos... ...aquí lo que hacemos es... ...una vez que nos traen los... ...los individuos del río... ...que los ponemos en esta cubeta... ...los medimos... ...aquí... ...los pesamos en la báscula... ...y posteriormente los echamos a la siguiente cubeta... ...que es donde se van a mantener... ...hasta que los volvamos a devolver al río... ...con un par de aireadores... ...para que las condiciones sean lo más similares... ...a las del río posibles... ...los datos de longitud y peso... ...nos sirven por una parte... ...para estimar la edad aproximada de los individuos... ...y también la biomasa... ...y por otra parte también se anotan... ...todas las especies diferentes... ...que nos salen en el río... ...y a partir de esos datos... ...sabiendo la longitud que se muestrea... ...obtenemos la densidad de individuos". Dentro de las zonas del río... ...lo que se busca es una representatividad del río... ...tiene que haber zonas embalsadas... ...donde los peces viven habitualmente... ...y zonas de corriente... ...donde los peces van a comer... ...o pueden estar en otros momentos del río... ...entonces el tramo será representativo... ...zonas embalsadas y zonas de rápidos... ...con este método es cualquier tamaño... ...es más, cuanto más grande es el animal... ...más masa muscular tiene... ...y más descarga le da... ...o sea antes lo coges... ...con lo cual... ...todos los peces que hay... ...en el río... ...entre comillas... ...todos salen... ...se puede hacer un seguimiento... ...de una especie en concreto... ...porque puede ser una especie... ...introducida... ...y que sepamos que... ...ha salido algún ejemplar... ...porque algún pescador nos ha informado... ...que ha salido algún ejemplar... ...de una especie exótica... ...de una especie... ...claro, hay que ir haciendo un seguimiento... ...para ver... ...como va evolucionando... ...esa especie nueva que ha entrado... ...siempre se suelta... ...bueno, ahora medimos... ...las condiciones in situ... ...de parámetros físico-químicos... ...para tener una idea... ...aproximada... ...de las condiciones... ...en el momento de la pesca... ...entonces pues... ...medimos cosas como... ...la temperatura... ...que ahora está a 12 grados... ...la conductividad... ...que son... ...439... ...microsienes por centímetro... ...la cantidad de oxígeno... ...que aquí hay... ...5,8 miligramos litro... ...y un porcentaje de saturación... ...de 60%... ...y un pH... ...de 7,74... ...y por último... ...medimos también... ...sólidos totales... ...que tenemos... ...214 miligramos litro... ...de hecho... ...así ves que... ...ellos mismos... ...hacen fuerza... ...para salir... ...contra corriente... ...si estuvieran mal... ...no podrían salir... Soy... ...Eugenio Monesma... ...director y productor... ...del documental... ...que acabas de ver... ...si te ha gustado... ...te animo... ...a que te suscribas... ...activando las notificaciones... ...desde la campanita... ...y así podrás disfrutar... ...de los cientos... ...de documentales... ...que ya tengo... ...en el canal... ...y de los que... ...semanalmente... ...voy a ir subiendo...